¡Tres municipios del Gran San Salvador fueron escenario de nuevas protestas por falta de agua, tenemos todos los detalles. En consecuencia, gobierno ha decretado alerta naranja por la escasez de agua, a la vez anunció medidas de emergencia para enfrentar la crisis. Además, el trágico desenlace tras la desaparición del alcalde de San Dionisio en Usulután. Se reporta una captura por la muerte de dos policías en medio de un enfrentamiento en Santa Cruz, Michiapa. Titulares de seguridad anuncian cuál será el siguiente paso en las estrategias para el combate de la criminalidad. Él hubiera llevado la puerta cerrada, no me hubiera caído al pavimento. Una usuaria del transporte colectivo hoy está pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de un motorista de microbus. Tenemos los detalles de lo ocurrido. En Japón, cadena de sismos deja muertos y cuantiosos daños materiales. Muy buenas noches, soy Roxana Webb, qué gusto que nos acompañen. Vamos a conocer algunas de las noticias más importantes de las últimas horas. Hoy se vivió una nueva jornada de protestas por falta de agua. Los escenarios fueron San Salvador y San Marcos, donde habitantes denunciaron llevar meses sin recibir el vitalíquido. Esta fue la situación. Así comenzamos. ¡Agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! La situación por falta de agua potable es insoportable para miles de salvadoreños. Dos nuevas protestas tuvieron lugar para pedir a la ANDA que restablezca el servicio. En la capital, la calle Montserrat fue bloqueada. Habitantes de varias colonias pedían agua a gritos. Tenemos 15 días de no tener agua y a la ANDA no le da pena, manda los recibos hasta aumentados y nosotros vamos al día para empezar con los recibos. Y imaginen que uno viene a trabajar y no hay agua para bañarse. Los hipoteas no están yendo a la escuela porque no hay agua. Ya tenemos más de 15 días de no tener ni una gota de agua y ahora el señor Fortín dice ayer en los medios de que está en una emergencia. Uno no tenemos que saber, no tenemos, nos importa que esté en emergencia. Nosotros necesitamos el agua. Él como está bien abastecido de todo, con cisternas y todo aquí. Y el pobre, nada, pues vea. Representantes de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados llegaron a escuchar las quejas e hicieron una promesa de restablecer el servicio lo antes posible. En el transcurso del día le va a caer ya el agua. Habían problemas con válvulas que se cambiaron, ya se hicieron y entonces esperen por favor en el día que van a tener agua. Cualquier cosa les vamos a dejar los números de teléfono a ustedes para estar monitoreando. Pero esta no fue la única protesta por falta de agua. En San Marcos el problema viene desde hace más de dos meses y las comunidades están desesperadas por conseguir agua potable. Nosotros lo único que pedimos fue que nos vean la situación, la solución del agua para no estar haciendo estos desórdenes porque no somos personas que nos gusta andar bloqueando calles porque ya tenemos 28 días, dos meses casi, la mayoría no tener agua y no hemos hecho bloqueos, hemos ido a años. Diversas protestas se han realizado a lo largo de la semana por la falta de agua. Mientras tanto el gobierno y la institución autónoma piden paciencia para implementar medidas urgentes en las zonas más afectadas. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Y por si esto no fuera suficiente, también habitantes de la colonia Los Ángeles de San Martín denuncian que el agua no les llega a sus viviendas. Aseguran que por barril deben pagar un dólar con 50 centavos en este lugar donde residen más de mil personas. También se ven seriamente afectados los negocios de alimentos. Y la situación ha llegado a tal nivel que las autoridades decretaron alerta naranja por la escasez de agua y a la vez anunciaron medidas de emergencia para enfrentar la crisis. No, es que no las, yo no tengo nada. No, 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 agua queremos, señor. Protestas como esta, en la que tuvo que intervenir la unidad del mantenimiento del orden de la PNC, han sido la constante en los últimos días. Familias de diversos puntos de San Salvador solicitando agua en sus hogares. Esta situación llevó al gobierno a tomar medidas urgentes para controlar la escasez. He autorizado al presidente de ANDA para que declare una emergencia y esa emergencia le permita gestionar en un plazo de tres meses alrededor de 3 millones 530 mil dólares que le permitan a él resolver lo inmediato. Vamos a declarar al país alerta naranja, que son medidas que están dirigidas a la población, son medidas que están dirigidas a las municipalidades. La declaratoria de alerta naranja es para San Salvador y según las autoridades buscan ejecutar acciones inmediatas para solucionar la falta de agua en algunas comunidades. Entre los municipios que serán prioridad están San Martín e Hilo Pango. Movilizar camiones cisternas de las distintas instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, colocará depósitos, burbujas u otros para almacenamiento de agua en las comunidades las cuales deberán ser abastecidas de agua periódicamente. Según el presidente de ANDA, la escasez de agua tiene como base que los mantos acuíferos ya no están produciendo la misma cantidad de líquido. El presidente de la Autónoma asegura que la reducción en la producción de agua ronda de unos 300 mil a 400 mil metros cúbicos por mes que ya no le están llegando a San Salvador. La falta de lluvia, la contaminación de los ríos y el fenómeno del niño también está afectando. Por el momento anuncia algunas acciones como la perforación de varios pozos. Es que ANDA de inmediato perforaría dos pozos en la zona de Guluchapa. Vamos a perforar dos pozos más en la zona de Opico. Es una zona que tiene un caudal que se ha mantenido estable su nivel estático de recarga. Como parte de la emergencia, el presidente Sánchez Serén también señaló que ha convocado al Consejo de Ministros para revisar el Plan Nacional Hídrico. El mandatario también hizo un llamado a la población, empresa privada y sector público a unirse al trabajo para asegurar el recurso. Dice que la escasez de agua es un tema de nación. Con imágenes de Denis Bolaños, un reporte de Raquel Herrera. Y la diputada Marta Evelyn Batres de Arena cuestionó la emergencia decretada por el gobierno por la crisis hídrica que vive el área metropolitana de San Salvador. Considera que la medida no resuelve el problema y que más es una forma de hacer presión a la Asamblea para aprobar más préstamos. Con esta declaratoria de emergencia tampoco viene a solventar la problemática que existe. Más pareciera también una forma de presión a la Asamblea Legislativa para la aprobación de préstamos. En este caso ya el gabinete de gobierno encabezado por el presidente de la República le ha corregido un poco la plana al presidente de la institución autónoma. Y las protestas por falta de agua se han convertido en el día a día. Además de las colonias existen otros sectores que también están afectados por la escasez del vital líquido. Nuestro compañero Julio Guevara comprobó la odisea que se vive en algunos centros educativos. En realidad no es un niño ejercitándose, mucho menos divirtiéndose, aunque la imagen parezca reflejarlo. Aquí estoy pedaleando para sacar el agua para que llegue a la cisterna, para que llegue a los chorros, así para lavar nuestras manos. Es un alumno del Centro Escolar Cacerío Chiquileca. Escuela ubicada en estos cerros de Teotepque, La Libertad. Aquí el agua potable escasea. Los estudiantes deben hacer malabares para obtener la de pozos. Por eso los niños nunca dejan sus botellitas. Malas experiencias los hicieron aprender aquel viejo dicho. Más vale prevenir que lamentar. Porque si tomamos de esta agua, los vamos a enfermar o los agarrar a dolor de estómago. En el lugar el agua no llega a ninguna escuela. Fueron las agitadas palabras de Omar a quien encontramos sobre un tanque, donde almacenan aguas lluvias que utilizan para los quehaceres diarios de su escuelita. El agua la ocupamos para lavar tracadores, para cualquier cosa. Nos ayuda en cierta manera, pero no es suficiente porque tenemos que tener agua para que los niños tomen y se puedan lavar las manos. Problema que no escapa del conocimiento de las autoridades del Ministerio de Educación. Lamentablemente aseguran que hablar de soluciones a corto plazo prácticamente es imposible. Muchos pozos se están secando, señala el viceministro Francisco Castaneda. Si el agua falta en las comunidades, es lógico que en las escuelas también agregó. ¿Qué hacer entonces? Le preguntamos. Su respuesta fue un mensaje a los directores. No tengan duda en llamarnos y nosotros hacerles las coordinaciones necesarias para que los niños y niñas de la Escuela Pública Salvadoreña estén lo mejor atendidos posible. Y a catarse el mensaje, los teléfonos del MINED quizá no dejaran de sonar nunca, porque la falta de agua en las escuelas es a nivel nacional. Se estima que al menos el 50% de centros escolares se suministra por medio de pozos, cisternas o tanques que almacenan aguas lluvias, construidos por ONGs. Por cierto, este último punto está causando preocupación. Estamos previendo que para mayo, abril-mayo, los centros escolares no van a tener agua ni en las fuentes de agua que tienen las comunidades, porque fue tan poca la precipitación del 2015 que ahorita las fuentes de agua se están agotando. Más que todo, donde haya escuelas deberían de haber esos recursos que son necesarios para uno poder desenvolverse y desarrollar la jornada con satisfacción. Por el momento en las escuelas, los niños continuarán estudiando entre botellas y cántaros. En el caso de Jonathan, seguirá perdiendo minutos de su clase para extraer con sacrificio la tan anhelada agua. Con imágenes de Alfredo López, Lodevara, Noticiero Hechos. Gracias, Julio. La tan anhelada agua. Eso es parte del cambio climático y también es un llamado para todos nosotros para que cuidemos de ese recurso. Aunque sea poco, pero hay que cuidarlo. Precisamente nosotros preguntábamos sobre este tema en nuestra página de Facebook. La interrogante, ¿qué piensa de las medidas de emergencia decretadas ante la escasez de agua potable? Ahí usted verá en pantalla algunas de las opiniones de nuestros amigos televidentes. Priscila Valencia dice, Todo cambio tiene un costo, pero hoy será peor el caos. Aquí en Soyapango esperamos que pronto se llegue a la calma y aunque no nos guste, ya está decidido y no van a cambiar las cosas por una pequeña parte de la población. Pedirle adiós y adelante. Mientras que Mayra Mancía dice, Y la ley de agua, ¿por qué la tienen engavetada? Es tiempo que exijamos su aprobación y que hayan políticos para cuidar el recurso tan vital. Es la opinión de una de nuestras amigas televidentes. También Margarita Rivas dice que siempre el pueblo es el que paga las malas decisiones de otros que se creen con poder. La opinión de Margarita. Juan Mendoza dice, Deberían de multar a los que barren las aceras de sus casas con las mangueras. Las empresas, las fábricas y el súper deberían de perforar sus propios pozos. Otro de los comentarios que encontramos en nuestra página de Facebook. También Osvaldito Martínez dice que está bien que acepten por lo menos adicional que le bajen a los recibos. Si no hay agua, no hay recibos. Reina Martínez Morales dice que no está bien el cambio de rutas. Creo que hay que estudiar mejor otras vías que no afecte a la población. Muchísimas gracias Reina y a todos los amigos televidentes que han compartido de sus opiniones sobre este y otros temas, los temas del día, en nuestra página de Facebook de Noticiero Hechos. Vamos ahora a cambiar de tema. Vamos hasta Usulutana y la fiscalía confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del alcalde del municipio de San Dionisio, Julio Torres, en una finca cerca del río La Churla en Usulutana. En el cuerpo aún no ha sido recuperado y según información preliminar presentaba un impacto de bala en la cabeza. En la escena también fue encontrada un arma. Por su parte, el director de la PNC dijo que no tienen mayores indicios del crimen del alcalde de San Dionisio ni se atrevió a mencionar si este asesinato estaría ligado al accionar criminal en los próximos días. Se espera que se esclarezca este caso. Este hallazgo fue en la misma jurisdicción de San Dionisio, en las proximidades de un lugar llamado Iglesias Viejas. No podemos ahorita establecer, solo a simple vista es notorio que el señor alcalde tiene un impacto de arma de fuego a la altura de la cabeza y contigo al cuerpo está un arma de fuego. Y el diputado del Partido Arena por el Departamento de Usulutana, Orlando Cabrera Candray, lamentó el asesinato del alcalde de San Dionisio. Pide a las autoridades que se resuelva el crimen y que se capturen a los responsables. Ya sin vida, con un balazo en la cabeza, ¿qué va a hacer la policía? Esperamos que haya un reconocimiento forense, porque el hecho de encontrar a alguien con un balazo en la cabeza no necesariamente es un homicidio, puede ser cualquier otra alternativa. ¿Qué esperarían ustedes de las autoridades? Hombre, lo que esperamos para cualquier ciudadano, que sea una investigación expedita, pronta y cumplida y que se agarre inmediatamente a los responsables que hayan cometido tan horrible asesinato. Esta tarde fueron sepultados los restos de uno de los agentes fallecidos en medio de un enfrentamiento en Santa Cruz, Michapa, Cuscatlán. Ingmar Batres estuvo en el lugar y nos informa. Tonacatepeque fue el escenario del funeral de José Luis Joaquín Letona, quien el 12 de abril murió en el cumplimiento del deber junto con su compañero Francisco Martínez Guinea. Ambos realizaban tareas de investigación en Santa Cruz, Michapa. Y tras seis años de sus inicios en la carrera policial, Betona será recordado por sus compañeros por la vocación de servicio a los demás. Durante su tiempo de servicio se destacó como un agente al servicio de los demás, solidarios y buen compañero de trabajo. Prestó sus servicios en diferentes dependencias de la corporación, como en la subdenación de Chochitoto, entre otras dependencias. Descanse en paz nuestro querido compañero José Luis Joaquín Letona. El director de la PNC, Jaguar Coto, quien asistió al cepelio, dio un mensaje a los familiares del agente asesinado. No sin antes decir que la corporación policial seguirá enfrentando el crimen, pese a estar en la mira constante de grupos criminales. En buenas cuentas, yo quiero reconocer y quiero admirar en esta ocasión el esfuerzo y la determinación tomada por José Luis, así como nuestro otro compañero, quienes en una acción de más heroica, ofrendaron sus vidas por este país. Estamos con ustedes y reconocemos el sacrificio y el esfuerzo de cada uno de los hijos de esta institución. Las investigaciones sobre este caso continúan y todavía no se tienen pistas claras de lo sucedido y en cuatro meses del 2016 han sido asesinados 13 policías. Y pese a las medidas excepcionales impulsadas por el gobierno, los crímenes cometidos por pandillas no parecen disminuir. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Ingmar Batres. Y se reporta la captura de un sospechoso de la muerte de los dos agentes. Hoy fue presentado por las autoridades junto a un grupo de pandilleros acusados de tráfico de armas. Una llamada alertó al 911 de que presuntos pandilleros se encontraban en una reunión en Jardines de la Santísima Trinidad en Mexicanos. La PNC llegó al lugar y capturó a nueve presuntos miembros de estructuras criminales, acusados de tráfico de armas y asociaciones ilícitas. Quienes pertenecen a la estructura criminal, 18 revolucionarios. Al momento de efectuar lo que es el allanamiento, a los sujetos se les incalculan cuatro armas de fuego, tres calibres 9 milímetros y una calibre 45, diferente munición para las mismas y asimismo dos cargadores para fusil M16. Pero entre estos detenidos, uno presuntamente habría participado en el asesinato de los agentes de la PNC en Santa Cruz, Michapa. Las autoridades apuntan sus investigaciones a él debido a que el presunto criminal aparece en unas fotografías que circularon en redes sociales el día del hecho. Es que circulaban en las redes sociales unos individuos que probablemente pudieron haber participado en dicho homicidio y al parecer uno de los detenidos podría tratarse de uno de ellos. Estamos haciendo las indagaciones al respecto y pues también decirles que estos sujetos amedrentaban a lo que es toda la población de Jardines de la Santísima. Estos presuntos miembros de pandillas también estarían planeando ataques contra miembros de la corporación policial. Han cometido diferentes ilícitos, entre ellos asesinatos y lesiones en compañeros que pertenecen a la corporación policial. Pues según las indagaciones previas que tenemos es que estaban planificando cometer un atentado contra alguien de la corporación policial. En las próximas horas serán puestos a las órdenes de los tribunales correspondientes para que sean procesados por los delitos que se les imputan. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. Y justamente para el combate de la criminalidad, el Gabinete de Seguridad anunció la extensión de medidas extraordinarias y las próximas a ejecutar. A ser más efectivo el combate a la criminalidad es por ahora la prioridad del Gabinete de Seguridad. Le apuestan a bajar los delitos ordenados desde el interior de los centros penales, pero también los que son cometidos por delincuentes que gozan de libertad. Las disposiciones especiales transitorias y extraordinarias aplicadas a inicios de abril en las cárceles serán extendidas. En razón de que se necesita contar con más tiempo para seguir implementando las acciones de seguridad, se resolvió ampliarlo al menos a 15 días más. Y la próxima semana en las calles serán desplegados más elementos del Ejército y de la Policía. La diferencia de esta acción con la que se ha venido trabajando en los territorios es que los integrantes pertenecen a unidades especializadas. Trata de la Fuerza Especializada Regional, conformada por aproximadamente 400 elementos policiales y 600 miembros de la Fuerza Armada, con una alta capacidad operativa y una experiencia muy importante. Hablar de seguridad es para muchos un tema delicado. Unos aseguran que se hace poco y otros que se van a dirección correcta. Y las propuestas en ese sentido no faltan. Como la del partido Gana de formar cuerpos de autodefensa armados que sirvan para proteger a las comunidades de la criminalidad. Estados Unidos, por ejemplo, es un país donde han surgido ese tipo de grupos. Para el embajador americano, ese tema debe analizarse. Pero eso es realmente una decisión para todos los ciudadanos y para la Asamblea Legislativa de este país. Y creo que es un debate que realmente vale la pena de tener y ver la experiencia de otros países en la región y otros países en el mundo que ya estaban en este camino. Con la aplicación de medidas extraordinarias, las autoridades aseguran que los hechos delictivos han disminuido en los últimos días. Por ello, buscan nuevas iniciativas que vayan enfocadas en la misma dirección. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. El presidente de la ANEP, Jorge Dabú, ha reaccionado en torno a las medidas excepcionales que el gobierno ha implementado y si éstas les favorecerá a los empresarios del país en materia de seguridad. Lo que nos preocupa al leer lo que dicen las medidas extraordinarias es que no son muy extraordinarias que se diga. Más parece ser lo que normalmente o lo que regularmente debería estar haciendo el Estado. Eso preocupa porque al final no vemos y no escuchamos propuestas estructurales de solución, sino solamente coyunturales y que generalmente lo que buscan es pedirle más recursos al país. Y en más información, flotando con boyas a la deriva, frente a la Bocana, el bajón del municipio de Jiquilisco, en el departamento de Usulután, fueron localizados anoche 25 paquetes de droga conteniendo 975 kilos de cocaína con un valor estimado de 19 millones 875 mil dólares. Por ahora se trata de la incautación de droga más grande de este año. La Fiscalía ya inició la investigación, pero hasta el momento no se reportan detenciones por el suceso. Vamos ahora con nuestra sección Hechos en Redes a conocer algunas de las publicaciones con mucho movimiento en nuestra cuenta de Facebook de Noticiero Hechos. La primera, un accidente de tránsito, una rastra, esto en la autopista Los Chorros. Esta publicación tuvo o tiene hasta el momento 3.371 likes, ha sido 208 veces compartida y tiene un alcance de 142.931 personas que han visto esta publicación, además que tiene 67 comentarios. La primera que les mostrábamos a ustedes. La segunda es esta información que ya, por cierto, le contábamos al inicio del noticiero, o parte del noticiero, ¿no?, de este primer bloque, que encontraron el cadáver del alcalde de San Dionisio en el río La Churla. 2.306 personas le dieron likes, tiene 162 comentarios esta publicación, 87 veces compartida y además ha sido vista por 111.620 personas. Y la tercera publicación para mostrarles a ustedes en la sección Hechos en Redes, Batallón para combatir y accionar de pandillas. Una nota elaborada por uno de nuestros periodistas, 1.368 likes, con un alcance de 105.147 personas que vieron esta publicación, que además ha sido compartida más de 50 veces y tiene 118 comentarios. Recordarles que para estar muy bien informados, nos tiene que seguir a través de nuestras diferentes redes sociales, nos puede buscar en Twitter, en Facebook y también en Instagram. En este caso, que les mostrábamos nuestra página de Facebook como Noticiero Hechos. Así nos buscan. 8.28 minutos, qué bueno que esté con nosotros. Tenemos información a cargo de nuestro compañero Antonio Valladares, desde la carretera que conduce a los planes de renderos, donde se registró un enfrentamiento entre pandilleros y policías. Adelante Antonio, buenas noches. Así es, nos encontramos a esta hora de la noche en la colonia San José, en el kilómetro 7 y medio de la carretera que conduce de San Salvador hacia los planes de renderos, donde hace unas horas se dio un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional Civil y una estructura criminal. Pero para que nos explique un poco mejor cómo fue esto, tenemos acá el comisionado que nos va a explicar un poco más acerca de esto. Comisionado, buenas noches. Si nos puede decir cómo se dio este enfrentamiento, qué estaba realizando en ese momento la policía cuando fueron atacados. Parte de nuestro personal, verdad, de investigaciones, de mexicanos, viene, constata, viene a verificar, se monta un dispositivo, da seguimiento a todo lo que es información de sujetos que se estaban moviendo hacia este punto, verdad, a partir del día de ayer. Eso nos trae a este punto, se monta el dispositivo, se le monta el perímetro a la casa. Al percatarse los sujetos que estaban al interior de la misma, inicia un intercambio de disparos. Dejando, producto de este evento, tenemos tres personas fallecidas, tres hombres, verdad, que operan acá en San Salvador, en el barrio Concepción y otros puntos, pero también en Mexicanos, en Apopa y en Quezaltepeque. Tenemos cinco personas detenidas. Dentro de ellas tenemos a un sujeto que es un corredor de programa, que es el corredor de programa de la 18R, en San Salvador, verdad, ese es uno de los eventos. Además, aparte de eso, tenemos seis armas. Se hablaba también de unas cámaras que estaban instaladas a las afueras de la residencia. Quisiéramos saber si se confirma o no se confirma este hecho, porque nos mencionaban que por medio de ella, es que ellos habían percatado que había presencia policial en el lugar. En este momento, hemos podido constatar que hay una cámara. Lo que no he podido constatar es si está en pleno funcionamiento, el dispositivo está funcional. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la información. Así es, como estábamos actualizando la información, cinco personas detenidas, tres mujeres, dos hombres, tres fallecidos. Sí hay presencia de cámaras en los alrededores de la residencia. Un fuerte golpe el que se le ha dado a las estructuras criminales de esta zona. Y con esta información, pues es como nosotros retornamos a los estudios y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Antonio. Antonio Valladares, desde la carretera que conduce a los planes de renderos, comentándonos sobre esta situación, este enfrentamiento entre pandilleros y la policía. Y en nuevos ataques contra el sector transporte, por otra parte, José Inocente Mendoza, un motorista de la ruta 140, fue asesinado mientras realizaba un recorrido a la altura del anillo periférico que empalma con la carretera de Oro. En el hecho también resultó lesionado otra persona. Según la Policía Nacional Civil, el ataque iba dirigido al conductor de la unidad. Al parecer, como que desde un vehículo se le han dado seguimiento a la unidad de transporte y se bajaron en el momento que hacía parada en este lugar, ¿verdad? Porque en este lugar, en esta hora, tenemos bastante afluencia de personas y abordan el microbus, ¿verdad? Al parecer, estaban abordando los microbus pasajeros, los usuarios, y en ese entonces fue que lo atacaron. Preste atención al siguiente caso que también involucra al sector transporte. Una pasajera que resultó gravemente lesionada producto de la irresponsabilidad de un motorista de microbus. Claudia Cusco, nos cuenta lo que ocurrió. Está viva de milagro. Consternadoras imágenes de Doña Zoila Hernández del pasado 21 de marzo, después que desde un microbus de la ruta 109 que de Quezaltepeque conduce a Popa, saliera volando a la calzada, todo por la aparente irresponsabilidad del motorista. Si él hubiera llevado la puerta cerrada, no me hubiera caído al pavimento, pues tal vez me hubiera quedado adentro, me hubiera golpeado. Su rostro quedó desfigurado y su cuerpo con múltiples lesiones. La tragedia ocurrió en el kilómetro 11 de la carretera troncal del norte, cuando emprendía el viaje hacia su trabajo en una maquila. Agarrarme del barrot iba cuando, como que yo no sé cómo arrancó él, pero la cosa es que arrancó quizás como brucamente y salí yo por la puerta trasera, me quise agarrar de los barrotes de atrás y ya no pude. La vida le cambió de la noche a la mañana. Las placas de rayos X hablan por sí solas. Su brazo y ojo derecho están muy dañados, importantes para regresar a su trabajo como operaria. Su situación se ha complicado debido a que ya tenía problemas de columna. Tengo una lesión en la columna, que eso yo andaba mi faja, porque esa me ayuda bastante a mí, voy ni con la faja, ando tranquila. Cuenta que tanto motorista como la propietaria de la unidad se comprometieron con la policía a estar pendiente del caso debido a su gravedad, pero no ha sido así. Yo lo único que necesito es una ayuda económica porque sí estoy gastando yo. Usuarios dijeron que no es la primera vez que motoristas de la Ruta 109 causan tragedia de este tipo. Otros también responsabilizan a los empresarios. Sería bueno que tomen precaución, ¿verdad?, en eso, porque de todas maneras el usuario es el que lleva siempre las consecuencias. No solo se trata del motorista, a veces también los patrones les exigen a ellos. Entonces eso hace que ellos no respeten la velocidad ni nada de eso. Lo cierto es que los transportistas demandan beneficios, pero el servicio que prestan deja mucho que desear. La incapacidad médica de doña Zoila se extenderá por más de un mes y no alcanzará a cubrir todas sus necesidades, incluyendo los tratamientos. Doña Zoila solo espera justicia y que se le indemnice por los daños causados a su cuerpo. Ella ve con incertidumbre el regresar a su trabajo debido a las lesiones que le ha dejado el accidente. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cusco. Y la Dirección Nacional de Medicamentos reveló que una cadena de farmacias en el oriente del país comercializaba productos ilegales que no cumplen con los controles de calidad y seguridad. Son más de 700 fármacos de 32 marcas diferentes que fueron introducidos ilegalmente al país. El consumo de estos medicamentos podría poner en riesgo la salud de los consumidores. Y en donde hemos encontrado más de 700 productos que son comercializados de manera ilegal en el sentido que son productos que no han ingresado con la garantía de calidad y seguridad de los medicamentos y que están aprovechando una marca de un producto que es reconocida y que se vende en el país para estar comercializando estos productos. Y los diputados dieron luz verde para que Sonia Elizabeth Cortés de Madrid continúe por tercer periodo consecutivo al frente de la Procuraduría General de la República, aunque no todos los diputados salieron satisfechos del proceso. Sonia Elizabeth de Madrid fue electa por unanimidad por los diputados de la Asamblea Legislativa para continuar tres años más al frente de la Procuraduría General de la República. El acuerdo se logró después de más de dos meses que la institución permaneció acéfala y que tanto ARENA como el FMLN buscarán un acercamiento. Aunque este diputado de la oposición cuestiona la transparencia del proceso y las negociaciones entre partidos políticos, declaraciones que contestaron miembros de su mismo instituto. Yo cuestiono fundamentalmente por qué el atraso, por qué el incumplimiento del plazo que dice la Constitución, o sea, para qué, para qué las entrevistas. ¿En ese caso faltó transparencia? De ninguna manera, todo se hizo de manera pública, con la presencia de los medios de comunicación, todo quien quiso pudo ver las entrevistas de cada uno de los aspirantes. La presidenta de este órgano de Estado explicó por qué decidieron confiar por tres años más la institución en manos de Madrid, declaraciones que respaldaron otros partidos. Y ella es la que llenó el consenso, aparte de ser del listado, que salió mejor evaluado, eran 11 mejores evaluados por la Comisión Especial. Creo que es una señora que tiene la experiencia, una de las abogadas, que en dos periodos ha demostrado capacidad en la Procuraduría, y eso nos da la razón para poder proponerla. Después de su juramentación, la Procuradora habló de cuáles son los retos por cumplir en la institución, que cada final de año tiene limitaciones económicas. Resguardar con más ahínco, con más de nuevo a las clases vulnerables, en ello me refiero a las mujeres, los adultos mayores, y muy especialmente, o con especial énfasis, la niñez. Ahora los diputados de la Comisión Política tienen otra tarea pendiente, la elección del Consejo Nacional de la Judicatura, la cual permanece entrampada hasta la fecha. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Y siguen sin conocerse avances en la investigación sobre la matanza registrada en San Juan o Pico el mes pasado. Familiares de las víctimas exigen una respuesta. Un mes y medio ha pasado desde la masacre de 11 personas, en el caserío Las Flores, Cantón Agua Escondida de San Juan o Pico. Las autoridades no han informado de mayores avances en las investigaciones. Incluso familiares de los fallecidos informaron que no han tenido respuesta alguna de las autoridades sobre los responsables. Algunos de los fallecidos eran el único sustento de sus familias, que ahora están pasando dificultades. Si se haga algo, pues, para que ellos, o sea, que los agarren, los echen presa, pues, para que paguen siquiera lo de la muerte de ellos, pues. Pero hasta la fecha yo no he oído si han agarrado alguno, no se ha oído, no, todavía, pues. En una conferencia de prensa, el gobierno anunció que se tenía más de 80 capturados, producto de los operativos desarrollados el día de la masacre. Declaraciones brindadas por el mismo presidente de la república. Pero son grupos de pandilla de la MS-13 que están ubicados en San Juan o Pico, que están ubicados en Joya de Serén, que están ubicados también en el sitio del niño. La fiscalía no acusó a nadie por el crimen, porque no se encontraron indicios suficientes, solamente por agrupaciones ilícitas. De los 82, solo cinco permanecen procesados por agrupaciones. Incluso durante el operativo se cometió el error de capturar a nueve trabajadores de la alcaldía de San Juan o Pico. A pesar de ello, las autoridades aseguran que avanzan en las investigaciones. Ese es un caso que aún está en investigación. Es un caso complejo. Va a requerir mucho tiempo y mucho esfuerzo. El día de la masacre, el fiscal general de la república aseguró que el hecho no quedaría impune, haciendo un llamado a todas las fuerzas del país para tomar medidas extraordinarias para la seguridad. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raúl Hernández. Y el más buscado de este jueves es Ana Cecilia Meléndez Mejía, alias Ana. Es acusada de extorsión. Si usted posee información, comuníquese con las autoridades. Así nos despedimos. Feliz noche. Feliz noche.